Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todas, a todos a este hermoso campo. Es una gran alegría encontrarnos para practicar juntos, para comunicar, para hacer el campo de conciencia cada vez más grande y en ese transitar irnos dando cuenta de cómo va mejorando nuestro estado interno cómo el apoyo mutuo nos coloca en una posición muy amorosa, nos ayuda a hacer el camino y cómo nos llena de entusiasmo las ganas con las que nos encontramos para celebrar la vida como es este jueves de celebración y de sanación mutua, de sanación de toda la comunidad simplemente por el hecho de encontrarnos, de celebrar, de compartir y de que cada uno aporta su mejor estado a este campo. Comenzamos diciendo hoy que cada vez que encuentres que tu corazón empieza a oprimirse a veces hay razones y a veces no hay razones, pero cada vez que aparece como una especie de malestar o de sensación de opresión, de que como una incertidumbre, pues lo primero que hemos de hacer es entrar al interior, observar esas experiencias, no rechazarla, dejarla, acogerla y luego hablar con nuestro corazón como decía el mantra que estábamos cantando ábrete, crea espacio, el espacio es paz abre tu corazón, abre tu mente el espacio es vida ábrete, ábrete, crea espacio espacio, espacio es salud y el espacio es lo que estamos creando ahora en este campo todos juntos comunicándonos muy bien hoy quería compartirles esta apertura de corazón que necesitamos hacer y la apertura de corazón no es voy a abrir mi corazón es voy a abrir mi corazón es abrirlo hacia adentro abrirlo hacia adentro y cuando lo abres hacia adentro entras en esa conciencia en esa conciencia oceánica en esa conciencia oceánica de chi oceánico que nos coloca la dimensión de la unicidad tenemos un recurso un sonido que podríamos decir que es un mantra que no significa nada el sonido en ese sonido tiene la virtud de llevarnos directamente al interior a ese a esa conciencia oceánica a ese todo que somos a ese estado que en chino se llama minyue conciencia pura conciencia despierta conciencia autoconsciente sobre todo el ser verdadero y ese ser verdadero es un ser abierto es un ser relajado y tú dices ¿y dónde está? pues está justamente en tu interior y todos nuestra naturaleza todos por naturaleza tenemos esa esencia esa alta vibración vamos a explorarla y después de estar en este campo voy a transmitirles a compartirles la primera práctica que hice con el profesor Wei Wei Chi Pen por allá por el año 2016 vamos a cerrar los ojos y vamos a organizar este bello campo primero entramos al interior cerrando los ojos ubicando la postura elevando la coronilla y llevando un poquito hacia abajo y hacia la garganta al mentón el mentón un poquito hacia atrás así Pae Hui queda suspendido y Hui Yin en el centro tendinoso del periné los esfínteres quedan hacia arriba cerrados amablemente Hui Yin conectando energéticamente con Pae Hui relajamos relajamos los hombros relajamos los brazos relajamos el pecho la espalda el abdomen observamos los pies separados al ancho de los hombros hay una un espíritu jovial dentro hay un espíritu juguetón hay una sonrisa interior decimos el sonido y nos enfocamos en el centro de la cabeza pero de manera muy relajada inhalamos quedito bien de pronto Nosotros sentimos que estamos dentro, dentro del centro de la cabeza y el espacio se hace enorme, como si toda la habitación, las paredes desaparecieran, cuando todo se transformara en qi, todo está en estado de qi y todo parece ser un espacio inmenso, todo es el universo. Todas las plantas, todas las cosas, todos los animales que nos acompañan. Expandimos sin hacer nada más que relajar más el sonido a todo el espacio interno de la cabeza. Tenemos claro el cerebro con su hemisferio derecho e izquierdo, el cerebro central de interconexión, la glándula pituitaria, la glándula piñal, los espacios vacíos, el cerebelo. Cada célula se transforma en vacío, en espacio inmenso. Se relaja el bulbo raquidio, el tallo cerebral, como un susurro. En es esa conciencia pura que dice en y ocupa todo el tiempo, todo el espacio y el espacio tiempo se unen haciendo desaparecer todos los límites. Todo se concentra en el ahora, a hora, fuera de la hora, fuera del minuto, fuera de los segundos. El tiempo se detiene, parece detenerse, no hay ayer, no hay mañana, no hay nada que sea importante. Todo está sucediendo en este instante, solo hay en la hora. Relajamos más y vamos más allá de la cabeza y el cuerpo de Chi sigue a la conciencia. El cuerpo físico se va quedando transparente, ligero, vacío, la conciencia se expande, la conciencia pura, ese corazón puro de bebé, ese ser verdadero. Se unifica corazón en corazón. Nos unimos para el bien individual y el bien de todos. Nos unimos para el bien de todos, el bien del mundo, de la naturaleza, de la tierra. Nos relajamos de forma unificada y nos unimos a ese bello, hermoso campo de amor universal. Nos fundimos a la fuente de la conciencia, a la sabiduría de ese hermoso ser que es el Dr. Pan Min. De nuestros profesores más cercanos, de nuestros compañeros de práctica, de nuestras familias, de nuestros amigos, de todos, de toda la comunidad de conciencia mundial, de todo el campo inmenso de Chinang Chikung. Y nos fundimos por completo con el Hun Yuan Chi original. Atravesando todos los niveles de Chi hasta llegar al más puro. La conciencia y el Chi universal se funden. Relajan. Y ahora retornamos a abrir los espacios, pero no a tu cuerpo. El cuerpo ya es uno con el de todos. Es un cuerpo de Chinang Chikung. Es un cuerpo de Chinang Chikung. Es una nueva experiencia. Somos un cuerpo gigante. Un cuerpo de amor. Un cuerpo de paz. Un cuerpo de dicha. De alegría. Un cuerpo muy grato. Muy agradable. Y muy agradecido. En ese inmenso cuerpo, los pies son pequeñitos y la tierra ha quedado muy pequeña y los pies se funden con la tierra. Y la cabeza, el cuerpo está completamente disuelto, vacío, abierto. Resuena en millones de personas en el momento presente todos los tiempos. Chikung. 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 La cabeza se ha fundido con el cielo azul. Los pies se ha fundido con el cielo azul bajo la tierra y con el Chi más puro de la bella, hermosa tierra. El cuerpo se relaja, se abre, abrimos los espacios, la mente se funde con todo el cuerpo de Chi y el cuerpo de Chi sigue a la conciencia. Admiramos todo lo exterior. Admiramos todo lo exterior. Respetamos todo, serenidad por dentro. Silencio. 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 El corazón es puro y transparente como el de un bebé. el corazón es puro y transparente como agua de manantial la apariencia es humilde observa qué bien se está en el momento presente estamos totalmente unificados totalmente presentes no hay nada más importante que este momento no hay ninguna distracción expandimos juntos la conciencia más allá del más allá hasta fundirnos con el junio anchío original sin forma que sostiene a todo lo formado y a todo lo que no tiene forma la conciencia fundida con el junio anchío original retorna al cuerpo ocupando todos los espacios y el chi universal se funde con el chi interno transformando todo este cuerpo unificado está en armonía con el universo está en armonía en armonía en armonía en armonía en armonía y el este momento transformando está en armonía en armonía y en armonía y en armonía en armonía y en armonía Oh, relajamos la intención, relajamos, relajamos y vamos a volver al interior de todo el espacio, aún con más claridad, vamos a través del tantí en alto, del tantí en medio, del tantí en bajo, simplemente vamos a respirar en el tantí en bajo, en el abdomen, vamos a respirar en lo profundo del abdomen, en el palacio interior de Mik Men, en el espacio profundo entre los dos riñones, el espacio entre la segunda y tercera vértebra lumbar por dentro, y a la vez esa respiración se expande a todo el tantí en. Inhalamos y naturalmente nuestra conciencia atrae el chipuro, y al exhalar simplemente nos relajamos y soltamos todos nuestros problemas, preocupaciones, penas, simplemente en cada inhalación disfruta de la conexión con la fuente, de la conexión con la totalidad, en cada exhalación puedes decir en el abdomen, en observa profundo, como si estuvieras respirando por la parte de atrás y el interior del abdomen. Esta es la forma más directa y más eficaz de reunir chi, es abrir y cerrar simplemente con la respiración. Nuestra conciencia pura, nuestro ser verdadero, conectando con toda la completud. respiran el tantí en todo el cuerpo de chi respira en el tantí en bajo. El tantí en alto y el tantí en medio respiran en el tantí en bajo. respiramos sin hacer nada de esfuerzo soltando todo control de la mente casi sin hacer nada de nada relaja más y ahora muy despacito nos vamos a poner de pie desde la coronilla nos vamos a poner de pie manteniendo el estado con los pies juntos y observamos la postura ahora de pie la coronilla suspendida el mentón baja un poquito y viene hacia la garganta relajamos los hombros los brazos ahuecamos las axillas balanceamos un poquito el cuerpo adelante y atrás nuestra conciencia min yue está ahora en el en migmen en el palacio interior de la puerta de la raíz de la vida migmen la puerta de la vida la conciencia en migmen el palacio interior el palacio interior de la puerta de la vida desde pae hui balanceamos adelante y atrás las manos se hunden profundo en la tierra los pies se funden completamente con la tierra respiramos profundo y ahora aquietamos y vamos a centrar nuestra atención en los hombros los hombros es una articulación muy grande del cuerpo y vamos a respirar cuando inhalamos cuando llevamos los hombros adelante arriba exhalamos cuando llevamos los hombros atrás y abajo aquí no hay que pensar nada ni hay que saber nada ni hay que querer hacer bien las cosas cualquiera puede girar los hombros inhalamos cuando vamos adelante y arriba exhalamos cuando vamos atrás y abajo migmen va hacia atrás el coxis hacia abajo el ombligo un poquito hacia adentro relajamos el pecho que se abre cuando inhalamos vamos con los hombros adelante y arriba y cuando exhalamos las escápulas los homóplatos se unen atrás bajamos relaja más relaja más muy despacio ahora ten en cuenta a que somos que somos uno todo el universo y toda la conciencia estamos en el chi oceánico en la conciencia en el chi de la conciencia oceánica giramos los hombros y se va abriendo todo el espacio el giro se hace cada vez más suave el chi se va haciendo más fin ahora vamos a conectar el giro de los hombros con el espacio del tan tiem bajo el inmenso espacio del tan tiem bajo empieza a girar suavemente siguiendo los hombros suspendidos suspendidos de todos los órganos son de chi en cada vuelta el chi se hace muy abundante todo es puro chi y desaparece cualquier densidad todo el universo está girando con los hombros en el tan tiem bajo inhalamos 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 en el abdomen exhalamos en la totalidad el chi puro penetra profundo ese chi tan fino ese nuestro amigo junyo en chi original todo el chi se hace tan fino y tan concentrado y cuanto más se concentra más grande y cuanto más se concentra más ligero el chi nuevo se funde con el chi tan todo se renueva todas las células sonríen somos amor universal somos esta conciencia oceánica somos esta paz no hay límites todo se transforma la conciencia se va haciendo cada vez más clara cuando escuchas la información confirmas en tu corazón la confirmas y todo el campo se transforma somos uno un solo corazón una sola conciencia oceánica un solo rochi una familia un mundo un universo ahora suavemente haz un poquito más pequeño el giro pero a la vez es inmenso y conecta con el abdomen alto con el pecho el chi comienza a girar todo se vuelve vacío muy suave muy suave en este campo de amor estamos completamente a salvo completamente seguros si llegara a venir alguna sensación de malestar o mareillo mareo puede sentarte o acostarte y continuar mentalmente inhalamos inhalamos y exhalamos nuestra conciencia pura disfruta disfruta de sí misma todo se transforma cuando exhalamos masajeamos toda la espalda alta con las escápulas y la exhalación se lleva todos los bloqueos la inhalación trae todo el chin nuevo puede venir a tu mente alguien querido alguien que necesita ayuda ponlo en el campo y simplemente es uno con nosotros ahora hacemos el movimiento un poco más pequeño el giro es más pequeño más pequeño más pequeño muy pequeño muy sutil y conectamos el giro con el tantí en alto con el espacio en la cabeza relajando mucho el giro de los hombros hace girar el chi en la cabeza se relajan todos los espacios el chi fluye bien la sangre fluye suavemente relaja más respiramos muy sutilmente y ahora suavemente bajamos el giro al pecho bajamos la conciencia al pecho relajamos la intención no hay que hacer ningún tipo de fuerza mental para girar los hombros suelta todo el control deja que giren en automático al tiempo que con una pequeña intención decides cambiar el chi cambiar tu vida cambiar el mundo sin hacer nada más que conectarte profundo con la fuente bajamos a la zona del abdomen alto a la zona del páncreas el hígado el vaso el estómago los riñones bajamos al tantí en bajo el tantí en bajo se ha fundido con el tantí en medio y con el tantí en alto trae la conciencia para el abdomen completamente en mi men relaja abierto inhalamos y exhalamos en el tantí en bajo y aquietamos el giro de los brazos respiramos en mi men despacito manteniendo el estado vamos a ir a sentarnos despacito la conciencia completamente autoconsciente se ubica en el palacio migmen en el tantí en bajo y respira sencillamente observa observa como tu corazón está completamente en paz completamente relajado abierto se quiere abrir se quiere abrir más no hay ninguna tensión ninguna presión conecta profundo con este estado de la conciencia relajado Relájate por completo, bríndete, entrégate por completo. Somos amor universal, somos paz, como el universo cambiamos en cada millonésima de segundo. Cambiamos en paz. Somos alegría natural. La abundancia de chi. Somos gratitud. Durmiendo sin dormir. Gracias. 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 Nos damos un inmenso abrazo. Somos universo para los otros y los otros son universo para nosotros. Somos amor universal para nosotros y los otros nos reciben como amor universal. Somos infinita paz para nosotros y los otros reciben esta paz infinita. Somos brillo, somos luz, somos gracia. Somos la completud, somos todo. Somos un chiste del universo. El chiste que el universo se cuenta en nosotros es que estés en chi. Chiste, señora, señor, esté en chi. Encienda la chispa, el spa de chi, de su corazón y sígalo. Y nunca permita que su mente conocida, repetida, cuestione lo que sienta su corazón. Abra su corazón. Abra su corazón. Abra su mente. Cree espacio. Abra su mente. Abra su mente. Abra su mente. Acoja a todos en el espacio de su corazón. Abra su mente. Tomamos una bola de chi, la elevamos despacio, creando espacio en el spa, en la paz. Ahora, elevamos por encima de la cabeza, hermosa, hermosa bola de chi, hermosos, somos hermosos, las manos en el centro de la galaxia, vertemos el chi. Ahora, todo es nuevo, el chi es abundante, el chi fluye bien, la sangre fluye suavemente, se han disuelto todos los bloqueos. Mi conciencia está limpia, es la fuente original. Tanti en alto, tanti en medio, todas las funciones son espléndidas. Tanti en bajo, cubrimos suavemente incluyendo la completud, todo el universo está maravillosamente bien. Todos para cada uno, y en cada uno todos. Todos para toda la tierra, el cielo y la hermosa naturaleza, y el cielo, la tierra y la hermosa naturaleza en todos. Todos para el mundo, todos para el mundo, y el mundo en el corazón de todos. Somos chi, somos conciencia oceánica, somos el ser verdadero. Despacito, respiramos profundamente, en el tantí en bajo, con una sonrisa interior, con una sonrisa en la cara. Despacito abrimos los ojos. Ahora, muchas gracias a todas, a todos.